Y con más amor, para bailar y gozar, en su quinto volumen, tu grupo, Esterval, de Colombia con amor. Y sigue bailando, así, 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 así. Y aquí está tu grupo. ¡Eh! ¡Serval! De Colombia. ¡Oh! Quisiera corregir este sufrimiento de mi amor. Quisiera corregir este sufrimiento de mi amor. Es el día en que llegaste cuando tú regreses a mí. Es el día en que llegaste cuando tú regreses a mí. ¡Familia Yaqueno! ¡Ahí estarán los cuyes! ¡Y la botella también! ¡Ay, ay, ay! Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué. Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré. Sufriré, sé que sufriré. Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré. ¡Qué hueá pues carajo! ¡Y ahora sí! ¡Llegó la rica cumbia! ¡Ah, ah, ah, ah! De Colombia con amor. ¡Ahí! ¡Su grupazo! ¡Está hermano! ¡Iván Luna! ¡Cántalo con sentimiento mi hermano! Yo pensaba en encontrarte, y una carta yo te escribí. Maldita suerte que tengo, que el cartero ya se marchó. ¡Qué huevo escarrojo! ¡Qué cosas con estos estarpan! ¡Me tienen bailando llorando! Quisiera corregir este sufrimiento de mi amor. Quisiera corregir este sufrimiento de mi amor. Es el día en que llegaste, cuando tú regreses a mí. Es el día en que llegaste, cuando tú regreses a mí. ¿Quién más ha sido yo? Javi Mix. Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué. Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué. Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré. Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré. ¡Cajue! ¡Darale, de vez en cuando chorro al Javi! ¡Ay, ay, ay! Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué. Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué. Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré. Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué. Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué. Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré. Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré.